Bueno, hemos abierto el escenario de DNS en NetWi y hemos arrancado todas las máquinas el enunciado nos dice que tengamos cuidado y arranquemos en último lugar DNS TV y eso es lo que hemos hecho, hemos arrancado todas de una en una normalmente siempre conviene empezar arrancando el servidor del dominio raíz y luego los servidores de los dominios de primer nivel y así sucesivamente y en este caso pues solo tener cuidado de arrancar en último lugar DNS TV como dice el enunciado Bien, la pregunta nos dice, suponiendo las caches de DNS vacías en la máquina R2 es decir, en esta máquina de aquí, podemos buscar su terminal en R2, que la tenemos aquí, se ejecuta este comando host pc1 cine foros or y nos pregunta cuál sería la secuencia de mensajes de DNS que se capturaría en R4ETH0 vamos a localizarlo, R4ETH0 es en esta interfaz es decir, cuál es la secuencia de mensajes que se capturaría en este hub, por ejemplo cuando en R2 se haga esta consulta al DNS bien, lo primero que hay que tener claro es a quién le hace esta consulta R2 todas las máquinas tienen configurado en su fichero barra etc barra resolve.conf tienen configurado cuál es su servidor de DNS y en el enunciado esto se nos dice y nos dice que R2 tiene configurado como servidor de DNS a la máquina DNS Foros por lo tanto, esta pregunta de host pc1 cine foros org es decir, cuál es la dirección IP de pc1 cine foros org se la hace R2 a DNS Foros DNS Foros tiene que hacer lo que pueda por resolverla esta pregunta porque se la está haciendo un cliente de DNS y él es un servidor de DNS y cuando termine de resolver la pregunta le dará la respuesta final a R2 entonces, desde luego el mensaje inicial y el mensaje final entre R2 y DNS Foros van a ser capturados eso es seguro y luego hay que ver pues qué otros mensajes se van a capturar en esta red cuando DNS Foros tenga que preguntar a quien tenga que preguntar pues lo que sea necesario tenemos por aquí los cuatro posibles conjuntos de mensajes que se barajan como posibles respuestas vemos que en los cuatro tenemos la pregunta de R2 a DNS Foros y la respuesta de DNS Foros a R2 los cuatro empiezan y terminan por esto y bueno, pues hay algunas alternativas que simplemente dicen que no hay más que esa pregunta y esa respuesta capturados en esta subred, en la subred 61 y otras pues sí, dicen que hay más mensajes ¿vale? para razonar vamos a hacerlo casi mejor con la figura con coloreados los dominios de DNS esta es la misma figura pero con los dominios coloreados entonces, en un caso general cualquier servidor de DNS en este caso DNS Foros cuando tiene que resolver cualquier nombre en este caso el nombre es PC1CineForosOrg digamos que el caso general es preguntar primero al servidor del raíz el servidor del raíz me mandará al dominio org a un servidor de org el servidor de org le preguntaré y me mandará a un servidor de foros le preguntaré al servidor de foros y él me mandará a un servidor de CineForosOrg y ese ya sabrá el nombre pedido puesto que es PC1CineForosOrg entonces digamos que la secuencia normal sería R2 le pregunta a DNS Foros por el nombre, por la IP de PC1CineForosOrg DNS Foros se lo pregunta a un servidor del raíz el servidor del raíz le contesta diciendo que pregunte a un servidor de org y así sucesivamente hasta llegar al último subdominio en este caso sería el subdominio Cine pero hay que tener en cuenta que los servidores de DNS usan lo que tienen en los mapas que ellos sirven para poder acortar la pregunta toda esta cadena de preguntas lo más posible entonces desde luego si le preguntáramos a DNS Foros por una máquina del mapa que él sirve en este caso sirve el mapa de ForosOrg pues nos contestaría directamente porque él tiene en un fichero suyo cuál es la dirección IP de las máquinas de ForosOrg entonces si quien sea, en este caso R2 le pregunta por una máquina de ForosOrg pues va a contestar directamente sin necesidad de preguntarle a un servidor del raíz y encadenar toda la cadena de búsquedas entonces siempre en la cadena de búsquedas se aprovecha lo que conoce un servidor ya para no pasar por pasos que me pueden llevar a algún sitio porque ya sé con la información que tengo cuál es la respuesta entonces en este caso si la hiciéramos la cadena de búsqueda completa pues iríamos primero a preguntar al raíz luego a preguntar a Org y luego claro al preguntar a ForosOrg resulta que nos preguntaríamos a nosotros mismos desde DNS Foros entonces esto no tiene sentido entonces esto significa que como por el dominio que se pregunta es un dominio hijo de ForosOrg o que se pregunta por una máquina de cine ForosOrg pues digamos que todo el principio de la cadena de búsqueda se lo ahorra DNS Foros porque ya sabe quién es un servidor de cine no necesita preguntar a root para que le diga un servidor de Org y Org que le diga un DNS servidor de Foros porque Foros es justo el dominio que él sirve de hecho si nos vamos a la máquina DNS Foros y miramos el mapa del dominio cine que lo tiene en etc.bind el dominio Foros que es el que sirve de bforos.org si miramos aquí nos encontramos que entre la información que él maneja se encuentran estas dos líneas en las que se ve que el dominio cine es un subdominio suyo servido por la máquina DNS Cine cuya dirección IP aparece aquí es decir Foros ya sabe quién sirve cine entonces no necesita empezar la cadena de búsquedas desde el principio para que le terminen enviando a un servidor de DNS Cine porque ya lo conoce entonces resulta que del nombre que le va a preguntar R2 que es PC1CineForosOrg él ya sabe quién sirve cine entonces no necesita preguntar al raíz para que le mande a Org para que le mande a Foros que es el mismo y el mismo a sí mismo mandarse a cine no es así simplemente él ya sabe que la respuesta a esta pregunta la tiene un servidor de CineForosOrg y él sabe quién sirve CineForosOrg sabe que nos sirve DNS Cine por tanto R2 le pregunta a DNS Foros por PC1CineForosOrg y lo que hace DNS Foros es preguntarle a DNS Cine que por preguntarle algo de su mapa sabe la respuesta y se lo manda y tanto los mensajes que envía R2 con DNS Foros como los mensajes que envía DNS Foros con DNS Cine son capturados porque pasan por este hub por tanto son capturados en la interfaz R4-ETH0 que es la que pregunta al anunciado así pues de los cuatro conjuntos de mensajes que tenemos aquí ¿cuál es el que es la respuesta correcta? pues aquel en donde DNS Foros pregunta directamente a DNS Cine y DNS Cine le da ya la dirección IP pedida y DNS Foros se la transmite a R2 ¿vale? estos cuatro mensajes son los que se capturan si nos fuéramos a R4 pusiéramos un TCP DAMP a capturar NTH0 y hiciéramos la pregunta y luego veríamos la captura pues veríamos cómo son estos cuatro mensajes los que se capturan y ninguno lo hace así por lo tanto esta es la respuesta correcta